Música Mi nombre es Omar Lofuente, tengo 36 años, actor, vocacional. Vivo en la ciudad de Palpalá, somos tres mujeres, cantamos. Cuando tenía 12 años hice el examen para entrar al Instituto del Teatro Colón y quedé. Soy especialista en teñido. Soy dibujante, tengo 43 años. El circuito por ahí es medio acotado. Necesitamos que todos se enteren. Me cuesta bastante conseguir trabajo de lo que a nosotros los artistas nos gusta. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvido, el alcancía del tiempo. Para nosotras va a ser una felicidad inmensa poder recibir la mano que necesitamos. Tener la posibilidad de ver a otros artistas de otras provincias y poder nutrirse de ellos es fantástico. Música Es lindo transmitir. Música Hay arte, hay cultura en otros lugares. Música Igualdad cultural es crear las condiciones que permitan las mismas oportunidades de producción y acceso a la cultura y bienes culturales del país de forma federal e inclusiva. Música Potenciando las políticas públicas ya implementadas para el desarrollo de la diversidad cultural. Música Desde el artista consagrado al que busca su lugar. Música Desde el teatro a la gorra al teatro Cervantes. Música Para que gracias al banco de música puedas grabar tu disco y que te escuchen en toda la Argentina. Música Para que haya más voces, más miradas, más teatros. Música Queremos compartir más cultura, queremos producir más. Porque todos tenemos el derecho a imaginar y a crecer. De eso se trata igualdad cultural. De superar las distancias. De innovar nuestro presente. La cultura y la tecnología a tu alcance. Música La cultura y la tecnología a tu alcance. Música La cultura y la tecnología a tu alcance. Música La cultura y la tecnología a tu alcance.